Existe una hermosa historia que trajo a mi vida amor. Nos habla de Cristo el Amado, quien dio a nuestras almas perdón. Tenía que morir en la cruz, lo haría por ti y por mí. Sabido estaba de todo y no tuvo miedo a sufrir. Y unidos en este lugar, le adoramos con grande fervor. Recordamos con gozo su muerte, pues con ella nos dio salvación. Nos cuenta de sus maravillas, menciona su grande bondad. Abarca su vida preciosa, muy grata, también singular. El Padre habló de él, adórele ya todo ser. Su nombre hoy glorifiquemos, bendito sea nuestro gran Rey. Y unidos en este lugar, le adoramos con grande fervor. Recordamos con gozo su muerte, pues con ella nos dio salvación. Nos dice que Cristo hoy vive y está a la diestra de Dios. Nos cuida, también intercede, y pronto vendrá otra vez. Al cielo nos ha de llevar, iremos triunfantes con él. Y junto con él, viviremos por todos los siglos. Amén. Y unidos en este lugar, le adoramos con grande fervor. Recordamos con gozo su muerte, pues con ella nos dio salvación. Nos habla del gran sufrimiento, de aquel que su vida entregó. Y aún al que estaba a su lado, Jesús en su amor abarcó. Estando colgado en la cruz, se oye aquella petición. Cuando vengas pronto en tu reino, tú tengas en mi compasión. Y unidos en este lugar, le adoramos con grande fervor. Recordamos con gozo su muerte, pues con ella nos dio salvación.